Fon de Révola, pelota que sigue para Festa, que se anima para 3, triple. Penetra Benítez, pase para Cardini, se da vuelta a Ferenza, lanza para 2, falla el lanzamiento. Rebote ofensivo de D'Agostino, Festa se planta, lanza para 2, doble. Pelota nuevamente para Benítez, pase para Festa, se anima para 3, triple. Castelnuovo se planta para 2, largo el lanzamiento, rebote que cae en manos de Festa, doble. Doble de Lola, descuenta 2 Náutico ahora. Pérdida ahora de Révola, corre la cancha Festa, sigue Lola, consigue la falta y además hay doble. Allí va Festa por el lanzamiento, adentro para Lola, gana la visita, pelota para Ivana González. Penetra Tamietti, Festa desde la esquina, lanza para 2, doble. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!